El Estado ya no permitirá que las industrias que extraen recursos naturales del país no sean fiscalizadas. La Secretaría de Control de Transparencia aprobó una normativa para el control de los pagos. Una de las alianzas para el combate a la corrupción de la Secretaría de Control de la Transparencia permitió legalizar la fiscalización al pago de las industrias extractivas, aprobando la normativa de transparencia para esta actividad económica. Ello permitirá que el Estado verifique el cálculo y pago de regalías por la extracción de recursos naturales en el país. Se van a incluir también todo lo que las empresas pagan, impuestos, regalías, impuestos específicos y aporte voluntario. El objetivo de la normativa es que las industrias no paguen lo que ellos calculan, sino que deben pagar con base a un estudio previo y consensuado. Además permitirá la contratación de consultoras y especialistas en el tema. Para el control y el monitoreo de las industrias extractivas.